Hace ya tiempo que a historia pasó, la gente no lo puede olvidar Entra que el olor con la sangre corrió, de letrados que sabían la verdad Esa injusticia el país sacudió, pero nadie lo pudo evitar Las fuerzas armadas el gobierno mandó, con orden directa del tirar a mandar Eran detrados y peleando injusticia, todos peleaban por un ideal Pero el gobierno siempre ha sido injusto, por lo que está volviendo a asesinar Tres dulces rojas cruzaron el cielo, pero llevaban la muerte por detrás Con cuantos blancos tuvieron sus manos, para distinguirse al empezar a matar Pasacre fue lo que pasó entre el oro, hombres y mujeres el gobierno mató Cantó ilusiones y esperanzas del hombre, en vano fue y su ideal se perdió Eran detrados y peleaban justicia, todos peleaban por un ideal Pero el gobierno siempre ha sido injusto, por lo que está volviendo a asesinar 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 Tres luces rojas cruzaron el cielo Pero llevaban a muerte por detrás Con guantes blancos tuvieron sus manos Para distinguirse al empezar a matar Masacre fue lo que pacienta el oro Con hombres y mujeres el gobierno mató Mató ilusiones y esperanzas del hombre En vano fue y sin ideal se perdió El Estado sin pelear justicia Todos peleaban por un ideal Pero el gobierno siempre ha sido injusto Por protestarlo tanto asesinar El Estado sin pelear justicia